No hombre homie, a mi la calle me dio amigos que la música me quitó Y la música me dio enemigos que la calle desapareció Antes en la calle era financiar los octavos pa' terminar o en la tumba o tras de las barras Y aquí en la música nomás son 8 pa'l coro y 16 barras Pero eso si mi compa, lo que se hace allá afuera no se lleva a las bocinas Porque la fama y lo malandro no combinan Porque no es lo mismo hacer un punchline en cabina Atoparte a los putos que me tiran en la esquina Porque seguro les echo la ranfle encima Seguro me demandan por lesiones y autoestima Repito, la fama y lo malandro nunca riman Me busqué otro caso y me aparto de la tarima Encima, la familia siempre tiene hambre Esas cosas en la casa me hicieron hombre Probar y vender en la calle me dieron nombre Y eso apenas fue ayer que no se me desacostumbren porque Hoy la calle ya no luce como antes Mucho más maleantes, narcotraficantes Son momentos diferentes al volante Metido en el barrio es que salimos pa' adelante La música es música, la calle es calle Májale dos antes que el nombre te subrayen Que la vida es única y sin más detalles O te pones pausa o te topamos en la calle La música es música, ten cuidado La calle es calle, eres un soldado Te has enredado justo donde no debías Y va a llorar la tuya antes que lloren en la mía Y que se arrimen a la lumbra a ver si es cierto que bien bravo Rolamos los pandilleros más vergueros de este lado Si él se canaúlla en breve brincan los coyotes Repicar que el pinche cuete perro Roles el toque, salimos a la calle Se le reñan los chaval, las gangueros son de cabina Y todavía se creen su fama Vinieron desde lejos a rimarse con pendejos La verdadera calle se refleja en nuestro espejo Se fueron con la pinta, aquí están los que dominan Baja aquí la nube en aéreo, explica que los aniquila Y te recontrolado, los perros están conectados Tecate, guanatos, pelones endiablados La música es música, la calle es calle Májale dos antes que el nombre te subrayen Que la vida es única y sin más detalles O te pones pausa o te topamos en la calle La música es música, ten cuidado La calle es calle, eres un soldado Te has enredado justo donde no debías Y va a llorar la tuya antes que llore en el arriba Me dicen re que el demonio y me vale verga su grupo Si los miro en la calle unos cachazos y lo escupo Los causan un penario, nunca hemos tenido cupo Pa' falsos y pa' chapetes, perro esa como te supo Se caen, a mi prima más me dicen donde están Y nos bajamos de la van, los bendecidos por satán Ni se van, con la cola entre las patas pa' su chant Te lo juro al día siguiente volverán a ser tus fans Del 3M en la cancha, mi manada se engancha Que se le arroga el cuero y le pasamos la plancha Soy el tigre sin mancha, no querrá ni revancha Cuando vean pasarlos causa como pinche avalancha La música es música, la calle es calle Bájale dos antes que el nombre te sufra ayer Que la vida es única y sin más detalles O te pones paus y o te topamos en la calle La música es música, ten cuidado La calle es calle, eres un soldado Te has enredado justo donde no debías Y va a llorar la tuya antes que lloren en la mía Ay, no más hijos del perro No confunda la marca de su micro con el calibre del fierro Los causanovenarios de tu colonia Desde Jalisco hasta Bajaquilafornia Teca, Tijuana, La Jara Se cana el perro, repite el demonio Snoopy el coyote, chao, 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 perros